¡Cordial saludo para todos, toditos, todos! Siempre invitándolos a que se suscriban a mi canal y me sigan en todas las redes sociales. Deportivo Cali 0, Cerro Porteño del Paraguay en Partido Amistoso Internacional 3. Hoy la pelotica no fue el Deportivo Cali. Y hay muchas cosas para analizar del conjunto verde y blanco. Porque es cierto que el resultado es anecdótico ante todos los amistosos de pretemporada, en cualquier parte del mundo. Porque hemos visto muchos equipos que ganan todo en la pretemporada y en el campeonato se caen. O a la inversa. Lo pierden todo y en el campeonato lo hacen mejor. Pero como está ávido de resultado el Deportivo Cali y está en el ojo del huracán el profesor Jaime de la Pava, por eso llueven las críticas, tanto en el estadio de Palma Seca, como en las redes sociales, y como todos en los grupos deportivos, ha habido y por haber. Esa es pena normal y lógico. Recuerden que el Cali tiene, como dice el mismo Deportivo Cali, que presenta muy bien en sus equipos, 12 elementos nuevos. Y hoy en cancha, el profesor Jaime de la Pava colocó 6 de inicialista nuevos. Y vamos a ser sinceros. Reitero, al margen del resultado, que todo mundo se va a rasgar las vestiduras. Yo no. Yo empiezo el próximo viernes frente al Pereira. Ahí empieza mi conteo. Porque como lo he dicho anteriormente, quería la continuidad del profesor Jaime de la Pava, pero ya llegó la responsabilidad del profesor Jaime de la Pava también de dar resultados a partir del viernes. Hoy podría ganar el Cali 5-0 y sería el mismo comentario mío. O haber perdido 10-0, el mismo comentario. De los seis jugadores que empezaron, con respecto al Bucaramanga, solamente cambió uno. Estuvo Ángel inicialista y Gianfranco cabezas suplente. Frente a Bucaramanga, que perdió 2-0 también, fue al contrario. Pero el Cali hoy fue permeable en ese primer tiempo. ¡Uuuh! Como diría un periodista ícono de nuestro país, periodista deportivo horroroso. Horroroso. Pero horroroso ese primer tiempo del Deportivo Cali. Equipo confundido, sin reacción. Sin idea de juego. Los laterales, Jonathan Marulanda y Julián Gómez, que hoy ya lo presentaron en sociedad, en público y en televisión para todo el mundo, porque afortunadamente hoy por Star Plus pudimos ver el juego, con comentarios también acertados de Carlos Valdés. Pues digamos que... Ay, la gran reportería de Ponchito Morales y Santofinio, Santico. El equipo no, no reaccionó. Porque Marulanda, permeable. Julián Gómez, permeable. Pachomés ahí. Alex Mejía y Fabián Ángel. Eran una autopista. Isaac Amargo, profesor Jaime de la Pava. No vamos a empezar, como decimos, criticado a todos los técnicos de este mundo. A empezar a improvisar jugadores que no les siente la camiseta, no sienten esa posición como Isaac Amargo, como extremo a veces. Hey, le olvida que es extremo y termina en punta. En la Unión Magdalena era en punta, en punta. Lo que pasa es que le quitó en el puesto el caballo a Márquez. Y el otro jugador, Javier Reina, que terminó muy bien, muy bien en Bucaramanga y que aplaudimos esa contratación con una sombra. No se vio. Y me voy a tener en algo para los hinchas del Cerro Porteño. El equipo popular del Paraguay. Histórico, ¿no? Recordemos por ahora la década de los... Terminando los 70, empezando los 80, cuando enfrentaba el Deportivo Cali en Copa Libertadores. Entonces, eso de Tuatú, con grandes nóminas en los dos equipos. Y este equipo que lo cogió el profesor Víctor Bernay, técnico argentino, por allá en septiembre. Él fue casi siempre interino, en propiedad. Lo sacó su campeón del fútbol paraguayo y está en Copa Libertadores para este año. Y tiene muy buena nómina. Muy buena nómina. Y ese primer tiempo, Juan Iturbe, el argentino paraguayo, que ya ha vestido también la selección paraguaya, se comió la cancha. Hizo lo que quiso en Palma Seca. ¡Oh! No la vieron. Lo mismo ese muchacho, el que hizo el segundo gol. Se llama, a ver, Diego Churín. Y Iturbe marca un golazo. Pero es que fueron amo y señor de juego ellos en el primer tiempo. Además, la saca barata el Deportivo Cali. Debió irse un 3-0, 4-0 el partido. Papaleo, que tiene capítulo aparte, pues también evitó otros y a ellos le faltó definición. Pero es un muy buen equipo. Mucha fortaleza. Utilizó los dos partidos frente a América y frente al Cali, 26 jugadores. O sea, a todos les dio la vuelta. A ver cuál es el que, aunque hoy juega más la titular titular del Cerro que la que enfrentó a la América. E hicieron muy buen juego. Muy buena disposición. Una presión alta impresionante hace ese equipo, ¿no? Bueno, y eso que apenas está empezando el año. Y está en pretemporada igual que los equipos de la ciudad. Retomamos el Cali. Ah, bueno, y turba la figura, ¿no? Le bastó ese primer tiempo para hacerse a esa distinción. El Deportivo Cali, en el segundo tiempo, hay variantes. Ingresa Franco por Marulanda. Para mí, Franco tiene que ver como inicialista en Pereira. Marulanda le va a gustar. Y entró Díaz por Braya Montaño. Pensé que iba a ser por Mesa, porque vi mejor a Montaño que Mesa. Díaz y Mesa quedaron como centrales y los dos perfiles derechos. Pero digamos, en el beneficio inventario del Deportivo Cali, que el segundo tiempo mejoró una gotica, mejoró un tantito. Porque, claro, salió Iturbe y Churín por Oviedo y Riveros en el segundo tiempo. Y el Cali tuvo posesión, tuvo manejo, pero le faltaba profundidad, le faltaba ataque. Y vino a tener un poquito más de habilidad, más de profundidad, cuando ingresó Juan José Córdoba. Ese chico lo hace bien, ¿no? Que entró también, iniciando ese segundo tiempo por Isaac Camargo. Córdoba sí es extremo. Tiene picardía, tiene picante, tiene velocidad, tiene profundidad. Y también entró Gianfranco Cabezas, también, para salir y contener, salir y contener y ayudarle a Mejía. Más adelante, Andrán Palacios, ingresó y Lautaro Villegas, que, bueno, vamos a ver si responde en este campeonato. Pero de verdad que el Deportivo Cali, y con Kelvin Osorio, tratando de manejar el medio campo, que también ingresó en el segundo tiempo. Mejoró un tantito. Y cuando estaba jugando mejor el Deportivo Cali, un poco mejor, pues, para no haber insuspectibilidades de nadie, llegó el error de Papaleo. Se contagió ese primer tiempo de su equipo. Y por allá que en el minuto 37, el Cali, en ese error, se equivoca el arquero. Y aparece el Queso Fernández, conocido de autos, por acá por las tierras, estuvo en América. Marca el 3 por 0. El primero lo marcó Iturbe, el segundo Churín, y ahora el Queso Fernández. Pero reitero, al margen de resultado que va a quedar para la historia, porque si el Cali gana dos o tres partidos seguidos en la liga, todo el mundo le olvidó esta pretemporada. Pero le marcaron ya cinco goles al Cali en dos partidos. Y el funcionamiento todavía. Es cierto que hay muchas piezas por aceitar para que funcionen, para que despeguen. Que hoy de los dos elementos, ¿cuántos jugaron? Ocho. Y va a llegar Fabián Castillo, y va a llegar Jarlan Barrera, bueno, ya está. Y el riflecito Andrade. Para el Cali ya tener 15 jugadores nuevos. Usted puede tener 30, 20. Y de buena condición, pero si no hay ritmo de competencia, no están en actividad, el Cali es más. Físicamente lo vi ahí, estable. Ni bien ni mal ahí, sostenidito. Claro que es que, reitero, estamos en pretemporada y todo esto se perdona, porque para eso es el cuerpo técnico. Para empezar a despegar el equipo en lo táctico, en lo estratégico, en el módulo de juego. Y el preparo físico para que el equipo esté con muy buen acondicionamiento y pueda esplayar su físico a través de la competencia, al menos de este primer semestre. Porque el Cali tiene que ser protagonista. Es cierto que la tribuna está muy irritada y muy molesta. Bien, normal, ¿no? El hincha tiene que hacerlo así. En ese aspecto, le toca mucho trabajo al projáimera Pava. Si le tocó trabajo recibiendo un equipo ya armado, cuando se fue Pinto el semestre anterior, ahora le toca el doble trabajo porque arranca de cero con 12 por ahora elementos nuevos. Y jugadores que tienen que tener mucha funcionalidad. Porque el campeonato está a la vuelta de la esquina. Ya el Cali está, ¿qué? A cinco o seis días de competencia. Y hoy la hinchada volvió a responder. Cerca de, ¿qué? 12.000 aficionados. Una barbaridad. Pero un partido de carácter amistoso, pretemporada. Cerroporteño que es muy buen equipo en el contexto futbolístico, pero que no tiene la marca de los grandes, grandes históricos, como los argentinos o como el mismo Olimpio, o el mismo Libertad del Paraguay, aunque este tiene mucha imagen. Cerro tiene mucha imagen. Pero al margen del rival, que jugó muy bien y lo hizo muy bien. Hoy al Deportivo Cali le faltó más. Juego, juego, juego. Y cuando intentó hacerlo, trató de despegar en el segundo tiempo, reitero. El arquero cometió un error. Y segundo, el Cali le faltó más profundidad, más agresividad. Aunque se le mostró más ganas en ese segundo tiempo. Jugadores por ahora. Para destacar, ¿quién? Juan José Córdoba, cuando ingresó. Y ese muchacho sabe que me gusta. Ese muchacho, Jaider Moreno. Escurridizo, pero es un canterano. Vamos a ver qué once inicialista arranca el Deportivo Cali el próximo viernes, en la primera fecha del Deportivo Pereira. Porque por ahora, el saldo es negativo. No tanto en el resultado, reitero, sino en lo futbolístico. Estaría hoy la excusa de pretemporada, de elementos nuevos. Seis o siete en la cancha. U ocho en la cancha. Inicialista. Pero, ¿les cuesta arriba esto? Ojalá se enderezca el camino y empiece a sumar lo que debe sumar real. La realidad de la vida del Cali va a ser a partir del próximo fin de semana, en la primera fecha de la Liga Colombiana, primer semestre 2024. Ojalá esto suceda. Por ahora, sin una interrogación, esperemos que se componga el camino, se enderezca y que este trabajo de pretemporada, estos partidos de carácter amistoso, sirvan para que el equipo tenga mejor funcionalidad, mayor funcionamiento y un equipo más proactivo también para que busque los partidos. Ojalá se le dé. Hay tiempo todavía, afortunadamente, que la pasen bien.